El presidente, en mayo de 2020, lo platicamos en su momento aquí en tu programa por ciertas situaciones, habló sobre mi situación con García Luna, cuando yo estaba denunciando toda la corrupción de ese jefe policiaco. Y el presidente dijo ahí, en su mañanera, Anabel Hernández muy valiente, muy valiente porque se enfrentó a ese poder. Yo le recuerdo al presidente de la república que él en su momento no dijo nada al respecto. Yo sí muy valiente, pero él se quedó callado. Él no hizo ningún pronunciamiento sobre García Luna, no hizo ningún pronunciamiento de apoyo a mi persona, no hizo ningún pronunciamiento de que no maten a Anabel Hernández. Pero yo voy a recordar hoy, esta mañana, quién sí lo hizo. Cuando un grupo de hombres armados, 11 hombres armados, en diciembre de 2013, entró a mi casa para asesinarme, la única organización internacional que tuvo el valor, que tuvo la integridad para presentarse y acompañarme, y acompañarme en todo este proceso jurídico, donde ha habido, por cierto, incumplidad, ha sido artículo 19. Así que para mí, artículo 19 y su trabajo y la labor que han hecho en México, al menos en mi caso particular, en lo que se refiere a mi vida, a mi integridad. ¡Gracias!